Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en el capítulo más de Kenshin Impact Y pues bueno, los subs querían que yo viera pues el video avance de la trama De hecho había visto algo en el Discord, obviamente de las frustraciones que hicieron Pero pensaba que eran para la 2.7 Y pues bueno, vamos a ver que nos tiene que presentar la señorita Yaka Supongo que va a ser un buen trailer, tiene algo que ver con sus papás, recuerdo, pero vamos a ver Es futuro, los detalles de la Comisión de Yashiro Mi hermano no debería bearar estos burdenos solo Este duelo, es lo que me ha llevado a este duelo A este duelo, ¿por qué? ¡Chem! Cuando el Tsubaki está en la temporada Conocer al viajero Conocer al viajero Mi madre está conmigo Y yo estoy en paz Quizá en algún lugar deep down inside Los días de la familia No han terminado para mí Claro, ya conseguiste al viajero Pero lo corriste, recuerda que lo corriste Tu hermana lo hizo someter a la familia Y tú lo corriste Pero justo como las flores conmigo No... No... I too must awaken From my dream The Kamisato art of Tachijutsu Still like the morning dew Swift like lightning Something stirs within me Perhaps the echo of a fond dream But there it stays Day after day PUSHING ME TO OVERCOME AND TEMPERING MY BLADE That was the first time My bested brother in a duel It was also the moment That the Shirosagi Himegimi Was born It's showtime, Ayaka The fireworks have started Everyone's waiting for you It was your wish to take over This side of things If I recall Sorry, Ayato No, se le habla como si fuera Su amigo, no sé Bien raro We pray to our God May all our dreams endure forever Narukami Island Let the festival begin Está bien Me parece muy bien Está bastante bien El trailer y todo Bueno chicos Aquí los dejo Espero que les haya gustado La reacción Y espero les haya gustado El video Y como siempre Muchísimas gracias Por haber visto el video Yo soy Bill Me despido Y nos vemos En otro próximo trailer Cuando tenga que salir Vale Nos vemos Hasta luego Chau ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!